El Señor les bendiga, esta mañana tenemos esta clase firma en la pureza, recordemos que estamos siguiendo las cartas de Jesús al apóstol Juan en la isla de Patmos, revelándole lo que el Señor exige de las iglesias, y esta mañana lo que exige es pureza, y sobre todas las cosas se refiere a la pureza sexual, y a la pureza en cuanto el amor que debemos tener hacia nuestro Señor y Dios. Y esta mañana entonces dice la introducción de este estudio, la inmoralidad sexual es tan prevalente en nuestra sociedad que algunos ya han dejado de considerarla inmoral, quizás sea por el ataque de los medios de comunicación contra los valores cristianos como en la prensa, el cine, la televisión, y en las redes sociales. Dice aquí que incluso algunas personas que asisten a alguna iglesia, consideran la santidad como un asunto de preferencia, y no como un mandato divino. Es triste ver a algunos jóvenes que crecieron asistiendo a la escuela dominical, y se van a la universidad, y cuando regresan, ellos piensan que cada persona define la moralidad de acuerdo a su criterio propio. Bueno, la Biblia presenta un perfil claro de lo que es la inmoralidad, y también cómo se define la pureza. La inmoralidad es un insulto a Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Imagínense ustedes lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, si no nos viene justo a tiempo esta carta escrita hace dos mil años. Dice aquí que Dios nos creó a su imagen para que reflejemos su carácter, por eso la iglesia está llamada a ser distinta de la comunidad donde está ubicada, y sus estándares morales, tienen que ser la mayor evidencia de su separación y distinción. Volvemos a recordar que la palabra separación quiere decir llamados a ser santos. La iglesia está llamada a ser pura, viviendo con santidad de acuerdo con los mandamientos de Dios establecidos en la escritura, y dice el Señor, yo por eso no cambio. Así que, si el Señor no cambia su palabra, no va a cambiar, y no va a pasar, y la misma escritura lo dice, y si lo dice, debemos nosotros estar seguros que así es. Vamos a hablar del contexto en el que estaba ubicada esta iglesia. esta es la iglesia de Teatira, y dice que esta Teatira estaba ubicada sobre el río Lico. Es probable que el nombre de la ciudad signifique hija, ahorita vamos a decir por qué, y la leyenda de Teatira habla de la existencia de un templo dedicado a una deidad que no dice si era femenina o masculina, ya para entonces andaban todos equivocados estos pobres, y se llamaba Zambate, y ustedes quizá van a decir Zanguat, pero bueno, así se llamaba, y donde una profetisa daba sus oráculos. No sabemos si esta profetisa que habla de Apocalipsis dos veinte, probablemente se refiere a ella, y dice que aquí que la ciudad era famosa por sus tintorerías, y la venta de púrpura. Podemos recordar que Lidia era una vendedora de púrpura, dice, de la ciudad de Teatira, y eso lo podemos ver en Hechos dieciséis, del catorce al cuarenta. Pues, esta mañana, estamos hablando de Teatira, y dice que esta Teatira se llamaba antes Pelopia. Oh, ya no sabemos cuál nombre está mejor, hermano. El nombre de la ciudad fue cambiado por el rey Seleuco Nicator, en el año doscientos noventa antes de Cristo, cuando supo que su esposa había dado a luz a una hija, por eso es que dice que probablemente se refiera a hija, el nombre de Teatira. Y Jesús sigue el patrón establecido, y pide a Juan que le escriba al ángel de la iglesia en Teatira. Vamos a ver Apocalipsis dos, dieciocho al diecinueve. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vemos aquí cómo Jesús se revela a esta iglesia como el hijo de Dios. Si nosotros vemos las tres iglesias anteriores, Jesús no se había llamado así, pero ahora él está describiéndose, y está diciendo de él mismo que él es hijo de Dios, o sea, que está hablando de su majestad, y también aquí habla de dos características más. Él primero dice, el que tiene sus ojos como llama de fuego. Cuando el hijo de Dios se revela de esta manera, seguramente se refiere a su vista penetrante y consumidora. No hay puerta ni obstáculo que limiten su vista. En particular, sus ojos como llama de fuego, lo identifican como el que todo lo ve, y nada se escapa a su vista. Por eso, cuando nosotros éramos niños, y pensábamos que Dios no veía, si nos metíamos debajo de la cama con un dulce robado, no hay nada, hermanos, que se escape de su vista. Pero también dice, el que tiene sus ojos como llama de fuego, esto nos está diciendo que el fuego también se usa para purificar metales, y podemos ver eso en primera en los Corintios 3, 12 al 13, que dice así. 3, 12 al 13. Sí. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Vemos entonces que Jesús hace la comparación de sus ojos como fuego para decir que las obras de las personas son probadas por fuego, y el fuego todo lo purifica, si hay que purificarlo, o lo deshace, si no es un metal. Hermanos, ¿cuáles están siendo nuestras obras? ¿A que son semejantes? Dice también en su propia descripción que tiene sus pies como bronce bruñido, y esto apunta quizá al Dios que desmenuza a las naciones con sus pies de bronce, y lo encontramos en Miqueas cuatro trece, esta es la referencia. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. También tenemos Isaías sesenta y tres, uno al tres. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar, he pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, lo pisé con mi ira, y los oye con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Miren ustedes, esta es la referencia que Jesús hace a Dios cuando él destruye a las naciones en un tiempo postrero, que el Señor nos guarde y nos tenga solamente de espectadores, esperemos que así sea. Dice aquí, no sé si están siguiendo ustedes estas clases, pero si es así, se habrán dado cuenta que esta es la tercera vez en que Jesús se identifica a sí mismo con un atributo de Dios, y por eso es que es importante que sigamos las citas bíblicas, hermanos, para que nosotros veamos como los de Tesalónica, a ver si estas cosas eran así. Bueno, dice aquí que, él dice, voy a reconocer a la iglesia, yo conozco tus obras, amor, fe, y servicio, y tu paciencia, Jesús los alaba, porque las obras de ellos testifican del amor con que estos cristianos hacían todas las cosas, y acuérdense, estas son obras que resistirán el fuego. Jesús también señala algo muy importante cuando dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, y dice el escritor de estos estudios que en la vida la tendencia natural es relajarse, descansar cuando uno se jubila, pero miren como esta iglesia estaba nadando contra corriente, y dice aquí que Jesús nota que los fieles de esta iglesia mostraban un deseo de ofrecer siempre lo mejor a su señor. Esto nos recuerda a Isaías cuando, en el cuarenta treinta y uno, cuando dice, pero los que esperan en el señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Dice aquí también que el apóstol Pablo muestra este mismo empeño cuando señala, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y estos filipenses tres, trece y catorce, ya para entonces el apóstol era un anciano, también en otras partes podemos encontrar yo anciano con ellos, o sea, ya era un anciano, pero sin embargo él decía mientras tenga fuerzas, prosigo a la meta, él seguía corriendo la carrera, y estos son ejemplos lindos hermanos, que todo cristiano deberíamos imitar. Vamos a seguir con esta parte de Apocalipsis dos veinte al veintitrés, y esta parte se llama, ninguna iglesia debe tolerar la inmoralidad. pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a formicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su formicación, he aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos se iré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ay, 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 como estábamos diciendo antes, el señor que tiene ojos de llama de fuego, conoce las intenciones de nuestro corazón, como así dice Hebreos cuatro doce, él conoce nuestros pensamientos más íntimos y las intenciones del corazón, y él sabe si nuestras obras están siendo hechas en Dios o no. Así que Jesús aquí regresa a tratar con una iglesia en problemas. ¿Cuál era ese problema que Jesús rechaza totalmente? Dice, la iglesia toleraba a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. La identificación de esta Jezabel, con la del Antiguo Testamento, una mujer Sidonia, con la cual se casó Acab, y la podemos encontrar en Primera de Reyes desde el capítulo dieciséis hasta el veintiuno, es probable que quizá por eso es que Jesús llamaba a esta mujer Jezabel. No sabemos si en realidad era una mujer, o era la forma de doctrina que estaban queriendo implantar en esa iglesia, y estaba también la iglesia tolerándolo. Así que por eso es que el Señor está muy molesto con esta iglesia, y podemos recordar que esta Jezabel dice que incitó a Acab a la adoración a Baal, y por eso dice que esta misma Jezabel en Teatira, seducía a los siervos a comer de lo sacrificado a los ídolos. Las cosas sacrificadas a los ídolos sugieren que estaban algunos de la iglesia participando en los cultos inmorales de las religiones paganas de la sociedad. Estas religiones paganas tenían por lo general sacerdotisas, que eran prostitutas, hermana, hermanos, no podemos ir más allá para hablar de lo inmoral que estaba sucediendo en esta iglesia, y está hablando a la iglesia, no a gente que es inconversa o no cristiana. Jesús les dio, dice, tiempo para el arrepentimiento, pero así mismo como la Jezabel del Antiguo Testamento, esta Jezabel de Teatira, no quería arrepentirse. Fíjense ustedes qué flagrante inmoralidad que esta mujer ni siquiera tenía pena, pero además no quería arrepentirse de sus hechos vergonzosos. Pues como dice aquí, ninguna iglesia debe tolerar la inmoralidad, la iglesia en Teatira tenía a esta mujer que seducía a sus siervos. Y también podemos encontrar un paralelo con primera de Samuel 2, 22 al 25. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres, que velaban a la puerta del tabernáculo de la unión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Vemos esta parte, también estos sacerdotes estaban haciendo cosas inmorales, y es algo que Dios no puede sufrir. Cristo considera la inmoralidad de la iglesia como un adulterio. Recordemos que en los tiempos de Jesús, bueno, y más atrás en el Antiguo Testamento, cuando una muchacha estaba comprometida, se consideraba ya desposada, y esa palabra desposada quiere decir comprometida, y si esa muchacha comprometida se iba con otro varón que no era el prometido, se le consideraba adultera, y por esa causa debía ser muerta. Hermanos, imagínense que aquí no sólo estaban, no estaban en contra de Jezabel, sino que la estaban siguiendo, ya le estamos llamando nosotros también Jezabel, a saber, como dije yo, si era una mujer o una corriente que había llegado a la iglesia. El castigo en estos versos es pesado e inevitable, y aún así Jesús en toda su bondad está diciendo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Estos pasajes también nos enseñan que las buenas obras, hermanos, no salvan, no salvan porque de hecho esta iglesia abundaban buenas obras, como leímos al principio, tus obras postreras son más que las primeras, pero si hay un pecado en nosotros, debemos arrepentirnos, porque aquí viene el castigo. Dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, es decir, si no se arrepienten de estar siguiéndola. Jesús los acusa de adulterio debido a que son miembros de una iglesia y han violado el pacto de exclusividad entre ellos como la novia y Jesús como el novio. Jesús extiende su juicio más allá de Jezabel y sus amantes. Dice, a sus hijos heriré de muerte. Y es que no se refiere a niños en el sentido literal, sino a la gente, como dice Pablo, que no sólo hacen estas cosas, sino que se complacen con los que las practican. Romanos 1.32. Ahí está el juicio de Dios contra nuestra sociedad, contra la de nuestros días también, hermanos. Como dijimos, podemos ver la bondad de Jesús de manifiesto cuando dice, le he dado tiempo, y esto nos está enseñando a nosotros también una advertencia de las consecuencias tan terribles. Dice, la arrojo en cama, y eso quiere decir probablemente una enfermedad de muerte. Lo cual también puede hablar de algo como dijo Pablo, no digo que oren por los que han cometido pecado de muerte. hermanos, esta Jezabel estaba teniendo muy buena oportunidad para reparar lo que había hecho. Y aquí dice, esta parte, la iglesia tiene tiempo para restaurar su santidad. El Señor nos está dando tiempo, hermanos. Miren ustedes que mucha gente dice, el Señor no va a venir, pero es que está siendo paciente para con nosotros tan grande amores del Señor, dice una canción. Y dice aquí, que cuando dice, en gran tribulación, no sabemos si se refiere a la gran tribulación mencionada en Mateo 24, 21, que dice de esta manera. Dice así la palabra. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miren ustedes, entonces no sabemos si se refiere a esa gran tribulación, porque dice, la arrojo en gran tribulación. Eso quiere decir que probablemente se refiere a esa tribulación. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Estas grandes y terribles consecuencias eran para mover a cualquiera. Sin embargo, ella no quería, y ellos que le seguían tampoco querían arrepentirse. Y aquí tenemos la firma del que habla, yo soy el que escudriño, la mente y el corazón. El Señor Jesús conoce nuestros pensamientos más íntimos, hermanos. Así que a él no lo podemos engañar. Por eso esta parte primera decía, Jesús conoce el oro y lo distingue totalmente de lo que es falso. Vamos a seguir con nuestra tercera parte y vamos a ver cómo el Señor está dando a la iglesia la oportunidad de restaurar su santidad en Apocalipsis 2, 24 al 29. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, al que venciera y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirán con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, fíjense que tengo una nota aquí, no sé si ustedes han oído a Vernon McGee, a través de la Biblia, dice que esta doctrina se refiere a un culto, a una serpiente. Miren ustedes, el Señor Jesús en Juan ocho, no puedo recordar el verso, dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y nosotros podemos recordar que al diablo también se le llama la serpiente antigua, así que no sabemos si en realidad esta doctrina era una doctrina o un culto a una serpiente, y también a las personas que tienen don de adivinación, le llaman pitoniza, don de pitoniza, así que eso quiere decir que es la sabiduría de una serpiente, hermanos tenemos que tener cuidado donde andamos caminando. Aquí a esta iglesia le está diciendo a los que no tienen esa doctrina, quiere decir que había hermanos que en realidad estaban siguiendo a su señor, y dice que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Estas profundidades de Satanás era porque ellos decían, hay que pecar hasta el extremo, lo peor que podamos hacer para mostrar que la vida santa es superior al pecado. Pero tenían que irse a meter en el pecado, hermanos, definitivamente es una doctrina muy equivocada que está invitando a la gente a ir a enlodarse, los únicos que se enlodan y que gozan con ello son los cerdos, hermanos. Ustedes ya saben que son muy cochinos, así que es mejor no meterse en esas profundidades de Satanás. Vaya que estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Para donde volteemos, está sucediendo todo exactamente lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Esto es para que nosotros nos sigamos esa forma de doctrina. A los fieles en Teatira, Jesús les promete, no les impondré otra carga. Él ya sabía lo que ellos tenían, que era su amor, su fe, y su servicio, y sus obras eran hechas en Dios, como dice Juan 3.21, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Otras versiones dicen, pero el que obra en verdad, y otras dicen, el que obra con verdad. Así que cuando una persona está siendo sincera con Dios, Dios lo va a traer a la luz para que se sepa que sus obras son hechas en santidad. Así que también aquí dice, Jesús los reta, pero lo que tenéis, retenedlo ahora. Ese oro que ustedes han comprado, refinado de su Señor, retenganlo. Dice aquí que aún el fiel debe mantenerse alerta para no caer bajo las tentaciones de la maldad, como dijo Pablo primero a los corintios diez doce, el que piense estar firme, mire que no caiga. La carta termina con dos promesas. Primero, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, dice, y serán quebradas como vaso de alfarero. Dice que probablemente esta referencia es al Salmo dos ocho al nueve, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Señor, de verdad preferimos irnos contigo al cielo, te lo digo. Y dice aquí que Jesús mismo se pone como garantía de su promesa. Él venció la muerte y ahora nos dice, ha recibido de su padre la gloria reservada para él y él quiere compartirla con nosotros. Dice, por lo tanto, ellos también, los de teatira, podían confiar en que recibirían un gran galardón de autoridad. La segunda promesa dice, le daré la estrella de la mañana y no sé si ustedes han leído esta parte de Apocalipsis veintidós dieciséis, que dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Quizá algunos pensaron que Jesús se refería al sol como símbolo del advenimiento de la salvación y de la vida eterna para los justos. Pero si leemos nos encontramos que Jesús mismo es el galardón para nosotros. Como dice una canción, galardón tengo en gloria donde está mi señor y rey. Y saben una cosa, hermanos, es un galardón que ni siquiera hemos ganado. Es un galardón que nos dieron gratuitamente por haber recibido el boleto de entrada que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Lo tiene usted? Si no, venga, venga porque el señor le está ofreciendo la estrella resplandeciente de la mañana. El señor les bendiga.